Mucho gusto, ¿Cómo está? Le habla Delson Dani Morales Dice la Biblia en el Salmo 32, versículo 6 Por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado Un granjero alemán se estableció en Guatemala y prosperó Cuando volvió a Alemania para visitar a su familia Descubrió que una pulga tropical se había metido bajo la uña de uno de sus dedos del pie Y que había puesto huevos allí En lugar de tratar el problema en ese momento Dejó que el dedo se infectara para que su familia pudiera ver el raro insecto Para cuando llegó a Alemania La infección se había extendido al punto de causarle la muerte Es que el granjero supuso que algo estaba equivocado Que tenía muchas mañanas, muchos días más de vida Para tomar la decisión que le valdría la vida o la muerte No se nos garantiza una cantidad de días sobre esta tierra Como escribió el apóstol Santiago La vida es como la niebla Que aparece por un momento y luego se desvanece Todos enfrentamos decisiones de vida o muerte Hablando en términos espirituales Y muchos las postergamos indefinidamente Pensamos que hay mucho tiempo para considerar el lugar de Dios en nuestra vida Si, quiero ser salvo, pero no ahora Ve la suposición equivocada en esto Ninguno de nosotros tiene garantizado el día de mañana Si ha estado postergando una decisión espiritual Tómela hoy Hoy es el día de salvación Para todos los que no sabemos Qué sucederá mañana En esta hora Venga al Señor Jesús El único Salvador El único que le puede perdonar su pecado El único que le puede dar vida eterna No le hablo de una religión Le hablo de un único Salvador Jesús dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí También la Biblia nos enseña Que no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos Solamente Jesús Es el Salvador Del ser humano Es su Salvador No espere a mañana El mañana es incierto No sabemos si el mañana llegará para nosotros El día de salvación es hoy El día de tomar esa decisión Trascendental en nuestra vida Es hoy Venga al Señor Jesús Y dígale Reconozco Que tú moriste por mí En la cruz del Calvario Tú pagaste por el precio De mi pecado Admito Mi necesidad De ti Y reconozco Que solamente Tú eres Mi Salvador Te pido perdón Señor Jesús Transforma mi vida Hazme renacer De nuevo espiritualmente Y ayúdame A vivir Como un verdadero Hijo O hija de Dios Te lo ruego Señor Jesús Amén Para que su vida Siga siendo edificada Escuchen Nuevo Continente 1460 AM En Bogotá Y en internet Nuevocontinente Punto Org Hasta entonces Siga siendo edificada 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 Siga siendo edificada